¿Sabías que no solo nosotros disfrutamos las atracciones turísticas o los lugares naturales que nos ofrece el planeta? Ciertamente los animales disfrutan de esta obra tan maravillosa en este mundo y el propósito en que lo hacen es tan similar al nuestro como si fueran unas vacaciones. Aquí verás hoy estas atracciones que son de los animales. Árboles y manes de cabras. En el Valle de Sous en Marruecos, en una zona semidesértica, se presenta el fenómeno de las cabras subidas en los árboles. Esto se debe a que el suelo es sumamente árido y el ganado muchas veces no encuentra en él nada de que alimentarse. Entonces, ¿cuál es la solución de las cabritas? Estos tienen hojas y frutos que sirven de nutrientes a las cabras cuando no hay otra cosa que comer. Muchos turistas cuando visitan el sur de Marruecos, se acercan para verlas trepar. El árbol al que trepan es el argán. Esta especie es capaz de sobrevivir en regiones muy secas y las cabras han aprendido a subirse a esos árboles para poder alimentarse. Se puede decir que estos árboles son una atracción culinaria para las cabras. Termitero luminoso En un parque del Cerrado de Brasil se presenta uno de los fenómenos naturales más increíbles y hermosos que existen en el mundo. Allí existen unos enormes termiteros que están habitados por larvas de luciérnagas. Estas larvas se encuentran enterradas en el termitero, emitiendo luces intermitentes para poder atrapar a sus presas. Para las termitas voladoras esta es su principal atracción, ya que se sienten muy atraídas por el hermoso espectáculo del termitero. Pero lo que ellas no saben es que son atraídas con el único fin de devorarlas. Este es el único lugar del mundo que ocurre este tipo de fenómeno natural. La isla de los conejos Okunoshima es una pequeña isla de Japón situada en el mar interior de Seto, ciudad de Takehara, perfectura de Hiroshima. La isla es conocida como Usagi-Shina, es decir la isla del conejo. Debido a los numerosos conejos silvestres que deambulan por la isla, los cuales son bastante mansos y se acercan a las personas para que les puedan dar cualquier tipo de alimento. Okunoshima jugó un papel importante durante la segunda guerra mundial, ya que en la isla se fabricó el gas venenoso que los japoneses emplearon como arma química en China. Desde entonces ha sido deshabitada por el ser humano y se ha convertido en una verdadera atracción tanto para los conejos y para los turistas. El cruce de los cocodrilos En Australia, en el territorio norte del río East Alligator, existe un cruce llamado Keyholes, el cual es famoso por sus aguas infestadas de cocodrilos y sus desventuras humanas. Cada año, docenas de conductores descarados intentan cruzar el cruce sumergido, pero terminan siendo arrastrados a las aguas infestadas de cocodrilos. Otros arriesgan sus vidas, badeando en las aguas y pescando, algunos incluso traen a sus hijos. Es tanto el riesgo para las personas, que lastimosamente algunas han perdido la vida a causa de estos animalitos. Posteriormente, el lugar se ha vuelto una atracción para los cocodrilos, ya que en esa parte del río abunda mucho alimento para ellos. Sin duda el lugar es un completo riesgo para la vida humana, pero esta añora demuestra que la chantla es más poderosa que eso. Cueva de Waitomo Esta cueva se ha vuelto una verdadera atracción para la larva llamada Arachnocampa luminosa. Los vertebrados se establecen en la gruta de los techos, para extender varias mucosas de forma vertical alrededor de su área. Posteriormente, de su cuerpo sale un hermoso y brillante color azul intermitente para atraer a sus presas. Con esta esplendorosa técnica, los insectos son atrapados en la mucosa y luego ser devorados. No obstante, el lugar al ser la atracción y el hogar de la Arachnocampa se ha vuelto un verdadero sitio turístico para las personas, ya que crean un verdadero espectáculo como las Pleiades. Termales El macaco japonés es el primate que vive más al norte, a excepción del ser humano. Se encuentra en los bosques y las montañas de las islas japonesas y algunas de las islas de Ryukyu. Ellos se dan un baño caliente durante un frío día invernal en Jugokodani. La temperatura del aire está por debajo del punto de congelación, pero la del agua supera los 35 grados. Estas aguas termales les brindan un estado de relajamiento por el humedante calor del agua. Incluso muchos en el transcurso del baño se pueden quedar dormidos. El lugar se ha vuelto en una atracción para los macacos, dado las relajantes aguas termales que existen en la zona. Y además, bien merecido se lo tienen, ya que aguantan unas temperaturas muy bajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!